Con estas informaciones que son del gobierno, pues para nosotros tener más información y aportar más un granito de arena, como se dice, a La Paz. La actividad que están realizando, muy buena, excelente. Ojalá que haya más público, que la gente se entere más para que acuda al programa o a los cursos, que son gratuitos. ¡Gracias!